MÚSICA 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 ¡Dale! ¡Dale! ¡Seguí, seguí, seguí! Los primeros 15 hay que pasarnos por arriba. Que sepan que estamos en el primero más vivo que uno y más puntero que uno. ¡Dale! ¡Dale! Sigamos por el camino que venimos. Venimos bien. Mi texto nuevo. Misma intensidad, misma ganas, misma confianza y el mismo compañerismo. Mucha entrega, mucha confianza y disfruten, cabrón. ¡Dale! ¡Dale!